Es bien importante que las mises tengan el maquillaje correcto. Aquí tenemos a la que fue Miss Mundo, que es espectacular. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Nos vamos al corte o seguimos por acá? ¿Seguimos por acá? Ok, perfecto. Lo que vamos a hacer es, mira, ya sabemos quién es mi tarija, sabemos quién es mi... la paz va a ser pronto, mi Santa Cruz, todo eso. Pero vamos a hablar de cómo tiene que ser el maquillaje correcto, porque si ustedes se fijan, el Miss Universo, las mujeres que siempre ganan son las que más suaves, están maquilladas. Eso quiere decir que la línea del maquillaje para las reñas de belleza viene muy diferente a lo que se usaba años anteriores. Tenemos una mujer aquí que es espectacular. Yo la voy a manejar allá dentro de cinco años. La meto en el Miss Santa Cruz porque está muy jovencita todavía. Primero lo que vamos a hacer es poner una muy buena base. Es importante que por las luces del stage tengas una base perfecta y que sea un polvo, que sea un polvo transparente para que pueda marcar bien lo que es la base en la piel. Comencemos con los ojos. Cuando vamos a hablar de los ojos hay que buscar mucha luz, porque en el stage se está buscando ahora que las mujeres tengan mucha luz. Vamos a buscar un blanco que sea mate y el blanco mate lo vamos a colocar en todo lo que es el óvalo del ojo. Recuerden que siempre yo les digo a ustedes que el ojo tiene tres partes diferentes. El óvalo del ojo que es lo que estamos rellenando ahora en blanco. La cuenca del ojo que es lo que va a marcar la diferencia entre el arco y el óvalo. Y el arco de las cejas que es la parte más clara y la parte más alta que tiene nuestro ojo. Rellenamos todo esto en blanco y asegúrense de que el blanco sea un blanco mate. Traten de no usar colores que sean irridicentes y no usen mucha purpurina ni nada porque cuando le dan la luz en el stage tiende un poquito a cambiar la manera de lucir el maquillaje. Así que asegurémonos de que el maquillaje sea mate. Sobre todo para televisión que es como tan traicionera. Una vez tengamos el primer color que es el blanco vamos entonces a aplicar un color que sea un poquito más suavecito y que parezca muy color piel. Así que vamos a usar un colorcito medio rosadito, suavecito para marcar entonces lo que es el arco de las cejas. ¿Ok? Este va a un color mucho más suave. Antes usábamos un blanco bien fuerte, ridicente, ahora vamos a usar un colorcito más peach y que sean tono mate. Es bien importante. Esto le va a dar a ustedes un espacio impresionante en los ojos. Una vez tengamos ya estas dos partes listas entonces vamos a cambiar la brocha y vamos a usar una brocha que sea una brocha de punta. Estamos bien cerca aquí. Esta es la brocha que parece prácticamente un lápiz. Así que vamos a coger esta brochita y esta brochita le vamos a poner un poco de marrón. Ya vamos a olvidarnos del negro. Vamos a usar entonces el marrón porque el marrón me va a dar esta calidad de oscuridad que yo quiero sin que se vea demasiado maquillada. Esto va en la cuenca del ojo y marcamos desde la parte de afuera hasta el lagrimal. ¿Ok? Traten de que siempre sea un tono neutral, que no sea un tono ni verdoso ni sea un tono rosado. ¿Para qué? Para que parezca mucho más natural todavía. Marcamos la cuenca del ojo y obviamente cuando ustedes estén para televisión no piensen que por ser televisión tienen que exagerar los rasgos. Eso es una equivocación grandísima que tienen muchos de los maquilladores y muchas de las renas de belleza que dicen, bueno, como voy para televisión tengo que ponerme toneladas. Por el contrario, mientras más te pongas, más cargada te vas a ver. Así que tienes que hacer lo que sea suavecito. Esto lo difuminamos bien suavecito y el mismo color lo vamos a usar en la parte de abajo. Mira arriba. Vamos entonces a sombrear la parte cerca de las pestañas con un marroncito suavecito, cosa de que el ojo se marque pero no se sienta que está full maquillado. Qué ojos bellos tiene esta nena. Ok. Cambiamos las líneas líquidas de abajo por líneas en sombra. Tonelada de máscara. Eso sí que es bien importante. Y entonces vamos a coger nuestra línea líquida en negro. Esta línea va a ir bien pegada a lo que es el crecimiento de las pestañas. Cierra. Vamos primero a acostarla un ratito acá. Marcamos, sacamos un pequeño rabito solamente y marcamos lo que es el crecimiento de nuestras pestañas. Chévere. Empecemos desde el medio. Y llegamos casi hasta el lagrimal. Quieta ahí. No abras porque está mojadito. Una vez estemos ya con el blush, con los ojos listos, vamos entonces a lo que es el blush. Y el blush lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usualmente en los años 80 se marcaba bastante lo que era el pómulo. Ahora estamos buscando suavidad en el blush. Así que sonríe un poquito. Y donde esté la ponchic o la manzana del cachete, ahí vamos a poner un poco de color. Esto le va a dar a ustedes un look muy romántico, muy nice, muy chic se ve también y al mismo tiempo súper natural. Una vez tengamos eso, vamos a los labios. Y como su vestido es rojo, vamos entonces con unos labios que están... ¡Wow! ¡Qué hermosa! Vámonos con unos... Estoy casi seguro de que Pablo Manzoni nos llama ahorita. ¿Quién es la niña? Así que magnífica te veré. Yo pujo que ella para que sea Miss, pero si la quieren magnífica, perfecto. Los labios los vamos a hacer en un rojo que sea súper... Prácticamente es un rojo, prácticamente rojo corazón o rojo naranja. Que es un rojo bien encendido. Traten siempre de que si van a usar labios rojos para concursos de belleza, no sean labios que sean muy oscuros. Porque una de las cosas que tienen que tener las reinas de belleza es una sonrisa que sea espectacular. Y si los labios son muy oscuros, los dientes tienden a verse casi de mentira. O se van a ver muy blancos, o se van a ver medios amarillentos. Así que el rojo que vamos a usar va a ser un rojo que sea tirando a naranja. Y me encanta porque el naranja es el color de la alegría. ¿Ok? Ahí está. Esto obviamente, haciéndolo con calma en una hora, puede quedar súper maravilloso. Lo importante es que ustedes cojan la idea de que para ser una reina de belleza, no tienes que ponerte toneladas de maquillaje, sino por el contrario. Mientras menos tengas, mejor te vas a ver. Vamos a poner tres, cuatro capas de máscara. Así no tenemos que poner pestañas postizas. Porque otra cosa es que también las reinas tienen la mala manía de ponerse unas pestañas postizas gigantescas y después cuando le da la luz le da unas sombras muy extrañas. Así que ya saben, las chicas de Cochabamba, porque el de Cochabamba viene pronto. Qué linda que está, Nolasco. Qué linda que está. Día de hoy, ya ustedes saben, las reinas de belleza tienen un look diferente, más fresco, más divino y más pura vida. Y que nos regaló una sonrisa, claro que sí. ¡Que bella es! ¡Me encanta! Señores, vamos a la pavosa y nosotros enseguida volvemos con la cocina y mucho más en este viernes aquí en Pura Vida. ¡Ya venimos! ¡Suscríbete al canal!